El cubano es una persona que es sociable en todo momento, es una persona que siempre está abierta al debate, es una persona que no es indiferente con nadie, que siempre está dispuesto a apoyar a todo el que lo necesita, es una persona que tú ves en la calle y puedes preguntar y con todo el amor, con toda la dedicación, con todo el cariño te responde. Yo pienso que Cuba es un país diferente en muchos aspectos a otros países, pero no por eso deja de ser un país en el que la gente se sienta feliz. Sí es cierto que el bloqueo afecta mucho al país, pero eso no equidista o tiene nada que ver con las perspectivas de las personas, sus valores, sus pensamientos. Y según el desarrollo de aquí, de nuestro país, me gusta todo, me gusta estudiar, me gusta trabajar, me gusta jugar, son muy serviciales, muy honestos, ayuda, como se llama, a cualquier persona que la necesite, aunque sea, hubiera sido analfabeto, siempre la costumbre de los viejos siempre nos han enseñado todo por el vida. Creo que nosotros desde pequeños nos enseñan en diferentes escalas a vivir en comunidad. Algo que influye mucho es que todas las escuelas son iguales, tenemos el mismo programa, hay una escuela por comunidad, y desde que uno es pequeñito, que empieza la escuela, está en la misma escuela de sus vecinos, de todos los que viven en su comunidad. Si alguna persona tiene un problema, contribuir con ellos de alguna forma, buscar las vías de solución junto a ellos, otras que aquí, o sea, las diferencias sociales no están, la brecha no es muy amplia. Te las encuentras, pero no hay una brecha muy, muy, muy marcada como en otros países. El cubano tiene de todo, que al cubano las inventen en el aire. Ese es un dicho que al cubano siempre ha dicho en todo eso, y el cubano lo que no haya, lo que falte, lo que tenga, todo, él lo logra hacer a su forma, pero lo hace. Si no, ha gustado mucho la sociedad y ahí vamos avanzando, avanzando, y hasta ahora todo va bien. Aquí Cuba es más que un muro entre dos naciones, entre dos pueblos. Para saber lo que es Cuba hay que vivirla, hay que sentirla, hay que viajar a ella, porque la única manera de conocer a las personas es sintiéndolas y teniéndolas al lado. Que no deben creer jamás lo que se comenta, aunque sea lo más verídico, porque solamente la actualidad y solamente la interacción con las personas es verdaderamente la que puede demostrar cómo son en realidad ellas.